Muchachos de la B, una bombita por San José. Habilitado oficialmente a Borgón, Vargas y Vaca, son nuevos jugadores del conjunto santo. El santo que se prepara, el santo que presenta a nuevas caras. Los jugadores del plantel de San José, como ser Marcos Morgón, Rodrigo Vargas y Pablo Vaca, oficialmente ya están habilitados. Sí, mucho más tranquilos, llegar para trabajar así es diferente. Nosotros ya llegamos con alegría distinta, con unas ganas distintas también para trabajar. Y ahora esperamos que para el fin de semana podamos estar en los planes y poder ayudar al equipo. Sí, la verdad que mucho más tranquilo saber que ya podemos jugar. Feliz por eso y agradecido con Don Wilson por el esfuerzo que ha hecho. Han sido horas muy decisivas para nosotros y bueno, gracias a Dios ya está. Y ahora ponerse a disposición del profe. Sí, ya un poco más tranquilo, ahora pensar en jugar el torneo. ¿Y a prepararse mejor físicamente? Sí, estamos en ello, bueno, en sí ya estamos preparados. Solo es esperar que el profe nos tome en cuenta. Los tres jugadores son conscientes de que ahora ganarse un puesto será muy complicado. No, claro, nosotros tenemos claro eso. Nosotros acá, los que venimos, venimos para aportar. El grupo ya era muy fuerte y los esfuerzos también que fueron pocos esfuerzos justamente para... En posiciones específicas que el profe necesitaba. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar fuerte, pero ahora podemos pelear un puesto con más legitimidad, digamos así. Al estar habilitados, se siente más cómodo, se siente más confiante también y se siente con mucha más motivación para poder pelear un puesto y poder estar entre los once. Sí, hay un gran equipo, grandes jugadores, estamos sacando buenos resultados, pero bueno, esto es con trabajo. Cuando uno es parte de un grupo así, tiene que aportar desde donde le toque estar. Voy a luchar mucho para poder ganarme el puesto. Es una lucha leal en la que siempre tiene que primar el grupo y el equipo. Si el equipo está por delante, creo que todo va a ir bien y bueno, tengo muchas ganas de brindarme al máximo y dar lo mejor de mí para bien el equipo. Tanto Morgón, Baca y Vargas quieren demostrar a toda la hinchada de San José de que realmente son refuerzos y además de que se encuentran ansiosos por debutar. Sí, ansiosos por jugar y por todo, porque después de tanto esperar eso, bueno, ya se nos dio ahora esperar debutar. Debutar.